¡Hey! ¿Qué tal gamers de todo el mundo? Aquí estoy en un gameplay más de Turok. Vamos a empezar después de tanto tiempo. Un poquito abandonado el canal, pero vamos a darle. ¡Oh yeah! Ok, vamos. Vamos a darle. Ok. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Oh, se puso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh yeah, 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 yeah! Se puso dura la cosa, se puso dura la cosa. ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a seguir avanzando. ¡Mierda! ¿Ven? ¿Qué tal si subes? Ven... ¿Qué tal si subes? Ok. ¡Mierda! ¡No estaba muerto! ¡Estaba de parranda! ¡Estaba muerto, señores! Ok, vamos a recargar... Ese es el camino... Vamos a seguir avanzando... Vamos a avanzar... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Oh! ¡What the fuck! Vamos a darle Vamos a avanzar What the fuck Se cayó toda esa mierda Esto está cerrado Municiones Municiones Ok Vamos Vamos a seguir avanzando What the fuck Ven No llega ya Uuuuuh Shit Va a tener que atacar Se me van a acabar Las putas municiones Porque ellos no quieren llegar A esa área Donde puedo atacarlos Municiones Municiones Vamos a ver Ese es el camino O le di hacia atrás Ok Vamos 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 Hacia atrás Ese si cayó Ese si cayó Ese si cayó Ese si cayó Ahora ¿Cuál es buto camino? Ese hacia atrás ¿Dónde voy? Hacia aquí abajo Ese es el camino Señor, este túnel me tiene un poco... Uy, totalmente mareado Ah... Se le shit De aquí es que vengo Yo estoy vuelto bolas Ajá Ay, vamos a darle a ese por acá Ok No De aquí que vengo ¿O no? Ok, no, no Aquí me inclino No, por aquí no he venido Granadas Granadas, 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 granadas Este es el camino Si Encontré el camino señores Encontré el camino Ven, llégale Holy shit Holy shit Holy shit Ok Ok Aquí quiero hacer muchas cosas hoy no soy santa claus vengan por lo menos colega amigos como están aunque hay dos menos de dos más de los estos putos animales a otro cuantos más hay una luz sigue la luz esta luz no debo seguir la luz ok por lo menos no puedo darle hacia atrás aquí vamos ok ok vamos 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 este es más un poco de suspenso al ambiente ok la mierda y si eso se llevaba ajá ajá ok voy hacia acá Mierda Vamos a ver Ok Eh Ok, vamos a darle, vamos a darle Ok Ok Aquí dice que es punto de control Voy un poco lento aquí caminando Ok Punto de control Aquí no hay nada, aquí yo no puedo reventar esto Vamos por aquí abajo Ok Ok señores Ok Punto de control, zona área abierta Creo que eso fue lo que vi desde allá arriba Ok, vamos Ok 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 Vamos a caminar, aquí hay agua Esa agua está bastante suave Vamos a usar esto y a cargarlo por si las moscas Ok Ok Munición cargada Un puente, vamos a cruzar Jejeje Bueno, encontré Slade Encontré Slade Ok Holy shit señores Ok Holy shit Holy shit Vamos 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 Ok Ok, vamos Vamos Corre Corre por tu vida Corre por tu vida ¿A qué le está funcionando? Vamos Ok Sí, le dio, le dio Vamos Holy shit Vamos Ok, vamos Ok, vamos Vamos No Oh, mierda Oh, mierda Ok Ok, vamos Sí, vamos Ok, sí, le dio, le dio, le dio, le dio Vuela, vuela, vuela Vamos Ok ¿Qué haces? Vamos No No Uh 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 Ok Uh Uh Se maniobró Uh 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 Ok Se metió, se metió, se metió Ok, sí Vamos, sí Escapa 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 Sí Ok Sí Escapa, brinca Escapa Ok, vamos Ok Aquí está, aquí está Ok Vamos, corre Corre por tu vida Vamos Oh, shit Holy shit Ok No Oh, mierda Me pica la cara No, en mal momento Me pica la cara No, 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 no Oh, shit, man Ok Vamos Vamos Sí, 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 sí Vamos, sí Vamos Sí Vamos Vamos Ven Ven No me lances más cosas No lances cosas Oye Es malo lanzar Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda No lances cosas Oh, oh No lances cosas Ok 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 Vamos Vamos Eh Cayó Sí Cayó Ok Uff Uff Señores Logré matar al cosote, drangote, grandote, grandote, feo, feo Ok ¿Y dónde andas? Slade 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 Ok Ya vi a Slade Oye Debería devolverme eso Es bastante eficiente Y no tengo uno Oye Slade Oh No tengo granadas Tengo Muy pocas municiones Ajá Y no veo municiones por ningún lado Así que vamos a darle señores Vamos a avanzar, señores Señores Yo que ustedes Me daban algo de eso Porque Ah Shit Ok Tengo eso Tengo uno Tengo uno Hola amiguitas Hola amiguitas Amiguitas Oh Señores Pensé que Ajá Vamos a avanzar Vamos a avanzar Tengo una de estas Ok 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 Son muchos Son muchos Ok Vamos Oh rayos Oh rayos Ok Vamos De la que me salve Gracias Adiós Ok Allí viene otro Vamos Vamos Mantente ahí Mantente a raya Y esto que es Este es bastante eficiente Y esta Vamos a probar No No Cuatro Ok Ok Tengo esta Ok Quien más Quien más se murieron Vamos Vamos No 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 Ok 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 jajajaja y echando para atrás y echando para atrás que bien lindo caso no no muriste no muriste vamos señoras tenemos que ir de aquí el camino es este creo no no este es el puto camino aquí no puedo subir vamos 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 a seguir avanzando avanzando vamos a ver 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 por aquí aquí hay uno ok está muerto granadas o los disparos ok ok ahí hay otro aquí hay otro oh mierda aquí allá allá hay armas y aquí se escondieron unos vamos vamos si cayó 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 ese no no ha caído oh quien cayó abajo está full hola shit ok ok cayó aquel de la torreta y no tengo balas que cree que puedo hacer mierda me di en un chuchazo estoy muy mal herido vamos a ver he recogido balas pero me están disparando y estoy muy mal herido cayó 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 ¿quién me disparó? vamos sí ok cayó cayó, cayó, cayó cayó aquel ¿y de dónde está Slade? Ok Ok Abajo hay monstruos Raros, bichos raros Ok, abajo hay monstruos Bichos raros Ok, bichos raros Yo me hago una pregunta ¿Dónde está Slade? Bien, bichos raros Vamos, bichos raros Ok, bichos raros Vamos a ver La última torreta Está por aquí creo Ahí está Ok 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 vamos, aquí está la dama dice aleluya yo lo voy lanzando llamas pero no veo a nadie bueno Slay si estás para allá, allá te quedarás porque no iré por ti, te lo aseguro me voy aquí punto de control oh Slay apareciste me está laggeando el juego, ¿por qué me está laggeando? algo pasa, algo muy grande hay ok y ahí, buenas noches para ti Slay, ¿qué haces? puto para él está parado haciendo nada tú estás parado haciendo nada ahí aquí no hay municiones no hay putas municiones vamos a ver, vamos a arriba, 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 arriba, arriba hay que respirar hondo señores ven ayúdame, caco de patatas ok bueno creo que aquí fuera donde culminó todo aquí es donde me voy a dejar quedar voy a estar cargando voy a estar cargando puntos de control sí regresa a la superficie Slay bueno aquí otra parte así que señores he grabado como 35 minutos más o menos por ahí estoy de regreso a mi canal de nuevo iré subiendo los gameplays poco a poco y terminaré los gameplays que tengo más antiguos voy a terminar de ellos espero que se entretengan porque yo me concentro porque creo que es un poco difícil a veces que pierdo, a veces que no pero bueno nos vemos en otra ocasión espero que disfruten de mi contenido nos vemos en otra ocasión como dije anteriormente y si quieren un gameplay o algo solamente tienen que pedirlo y en la presentación que tengo tengo todo el contenido que hago si algo le interesa suscríbanse y denle me gustan compartan y nos vemos en otra ocasión señores y así termino este gameplay diciéndoles Game Over Game Over Game Over Game Over .